¡Hola! ¿Cómo les va? Bueno, esta vez voy a hacer un tutorial que nadie me conoce. Voy a hacer un tutorial de cómo hacer un muñeco como yo de Minecraft. Bueno, empecemos. Bueno, como aquí vemos, estoy haciendo un zombie. Primero, claro, empezamos por un cuadrado. Ahora, vamos a ir por nuestra otra otra regla. Si quieren, pueden ponerle para nosotros. ¡Venga! ¡Bueno! ¡Ven! ¡Bueno! ¡Solo, bueno! ¡Solo, bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Hasta aquí miren! Entonces, vamos a tomar esa medida. Aquí, como vean. ¡Qué raro! ¡Ah, vale! Ya entiendo, entiendo, entiendo. Entonces, empezamos a marcar los cuadrados. Cuadrado por cuadrado. ¡Claro! También tenemos nuestro dibujo de perreño. ¡Que te llegue a goma! ¡Sí, pues! Muy bien. Entonces, vamos abajo. Y volvemos a poner esta parte. Ahora tomamos la medida aquí, así. ¡Claro! Primero, hagan un cuadrado simple. Como sea. ¡Ah! ¡Pulcito! Un segundo. Acomodemos. ¡Uy! 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 Ahí está. Simplemente subimos. Ahora ya sabemos hasta dónde mide. Entonces, empezamos así. Y continuamos y continuamos. ¡Claro! Con mucho cuidado. Si no nos puede salir mal. Entonces. Si quieren pueden adelantar el video. Ya que ya saben cómo. O ponerle pausa. Se lo sugiero porque. ¡Claro! Yo tampoco lo copiaré si va rápido. Ah, bueno. De acá arriba. Que ya sabemos que en esta parte. No. No hay que poner nada. Porque claro. Es la parte de arriba del cabello. Y aquí volvemos a hacer eso. Entonces. Entonces, aquí. Vamos a dejarlo. Así. Y volvemos a poner otra raya. Esta va a ser la parte de atrás. Porque claro. ¿Cómo sería un muñeco de Minecraft? Si la parte de atrás. Como esta parte. Aquí tengo un modelo. Que técnicamente es Steve de Minecraft. Que tal vez algunos no lo conocen. Otros no lo juegan. Pero claro. Aquí lo decoré como yo creía. De los lados. De todo lo decoré. Bueno. Ese no es el caso. Vamos a continuar. Entonces. Ya lo tenemos. Y aquí. Pues no ponemos nada. Porque claro. Son los costados. Si queremos poner algo. Aquí. Pues ya le ponemos. Ya le voy a poner. Esto simplemente. Para depender de qué. Es un zombie. Es un zombie. Un zombidito. Lo que sea. Bueno. Bueno. Hacemos lo mismo con el cuerpo. Entonces. Bueno. Acomodamos. Primero. Primero. Empezamos por un gran rectángulo. grande. Uuuh. A ver. A ver. Aquí. Ahí. Entonces. Ay. Me está muriendo de calor. Bueno, estamos así Claro, si no te gusta Bórralo Y hacemos lo más grande Grande, 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 grande Grande, 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 grande Y más grande Bueno, aquí vamos con esto Que es el cuello Y pues le vamos a poner algo Que le ponemos, que le ponemos Que le ponemos Aquí Bueno, aquí le ponemos esto Para simular que está roto Porque claro, nadie lo tiene Así Bueno, me encanta, no Entonces, así quedamos Entonces Entonces Aquí, pues otra vez Tomamos medidas Claro, si no te acuerdas De cuál es la parte de arriba Señalala así con una flechita Lo que sea Pero claro, ya me confundo A ver Cuanto mide Y es lo mismo Y es lo mismo Que hacemos Con todas las partes Bueno Así va quedando 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 Y quedando Claro, le podemos también Poner que la ropa está rota Pero nada más le voy a poner esto Y ya Entonces lo volvemos a hacer Una y otra vez Bueno Bueno Ahí le puse musica Bueno Bueno Claro, si al principio Escuchaban algo de ruido Y otras cosas Era porque estaba puesta una película Pero como ahorita ya no la está viendo Pues ya Nada más estoy matando el tiempo Para que no se Para que no se Bueno Entonces Así ha quedado Ahora Hacemos lo mismo Con todas las partes Ojalá pudiera adelantar el video Pero ustedes se pueden Porque una vez subido Se puede adelantar Entonces Dibujamos el brazo Y tomamos en cuenta De que Hagamos más fácil el brazo De un centímetro Centímetro por centímetro Mugre centímetro Por mugre centímetro No Uno, dos, tres Bueno, no mugre Bueno Ya, ahí se mató Muy bien Entonces quedamos así Simplemente Dejamos esto así Rápidamente Para hacerlo más rápido Muy bien Ahí está Ahora solo marcamos la mano De la medida que tú quieras Y le ponemos esto Claro Como tú quieras Lo decoramos Si quieren con unos huequitos Yo le voy a poner huequitos Porque Me gusta Muy bien Ahí queda una parte Un brazo Uno Y ya terminamos Y faltan más Así que No se desesperen Por hacerlo tan rápido Uy Están muchos Están muchos Nomás dicen Ah, sí Ya vi cómo se hace Y al final Sale Ah Oye, no me salió igual Ah, bueno pues Entonces no se adelanten Haciendo tonto Porque no Deben hacerlo hacer Muy bien Y tomamos medidas De altura De anchura Y así Así vamos haciéndole Todo el rato Adelante en el video Si esto les aburre Yo también me estoy aburriendo Pero por suerte Lo hacemos más rápido Que otros Otras veces Porque otras veces Yo me tardaba más Ahorita que me estoy Entretendiendo Con esta grabación Entonces Uno, dos Tres, cuatro Ahí están Ahí están Ahí están las cuatro Totototot Me voy a poner la raya Dos Tres Podemos el cuadradito Como sea que les haga Porque no Vamos a hacer un hueco circular Por así Por así decirlo Porque la verdad No tiene que ser exactamente cuadrada Les costaría más trabajo Vaya, aquí me faltó Madre mía Me estoy muriendo de calor Por 7 hasta el 21 Y ahora hacemos los pies Aleluya Pies Aleluya Que el mundo de Minecraft Tiene pies Bueno Al momento Si vamos Centímetro por centímetro Ah rayos Oh rayos No, ya me equivoqué No Pues no se desesperen Si se equivocan Cualquiera se equivoca Ah rayos Uno, dos, tres, cuatro Ahí está Ya me pasé Un segundo Ah no, estoy en el paso Porque no voy a llegar Ok Sigue grabando Sigue grabando Bien Entonces Aquí Entonces aquí Continuamos en esta parte Estamos acá A jugar Más cerca Más cerca Entonces Ya que estamos En esta parte Solo acomodamos la regla Bien Aquí Pero dejando que lo vean Y ponemos una raya Para abajo También acá arriba Ahí queda Y ahí quedó Muy bien Entonces Una vez terminado Todas estas partes Pueden decir Ah ya terminé de dibujar todo Ah bueno Pues Les puede faltar Algunas partes Claro La parte de aquí No la haremos rota Así A ver Vamos a poner Esto Mira como es esto Esto Este de acá Arriba Tataram Tatatatatatatatatatatatatatat Ahí está Así que Lo haremos Ahora lo vamos a hacer aquí, a ver, ajá, cuando mide, claro, primero medimos de lo largo, de la altura, si no, ya no salió todo mal, por así decirlo, porque realmente no va a salir casi nada mal, entonces, quedaría de aquí, empecemos de aquí. Muy bien, ya llevamos 1, 2, 3, 4, 4 centímetros, bajamos, volvemos a unirlo por otra raya, otra vez hacemos esto, salto kamikaze, salvo que pueden saltar ustedes el video, me estoy desesperando, por eso lo ponemos esto, 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 ya saben que si lo podemos decorar, pero a mi me gusta decorarlo porque así me gusta, también hice otro por ahí de personas, pero, pues, no sé dónde quedó, bueno, sí hice dónde quedó la cabeza, es lo que le falta, que todavía no arreglo ese tema con ese, Claro, no me hubiera inspirado si no hubiera sido creado mangas, ah, ahora sí, ahora, pues, nos hemos terminado, vamos a por nuestros colores, que justamente los tengo aquí, claro. Entonces, aquí, pues, ya tenemos los colores que vamos a usar, ¿no? Entonces, claro, si oyes algunas rocesitas chiquitas es porque son mis primos que están aquí, tú también, tú también, es mi prima y mi hermano, claro. Ah, rayos, claro, yo los quiero desesperado de esto, pero eso me está acabando, Dani. Bueno, vamos a continuar así, a ver hasta que encuentre el color verde, rápidamente, lo voy a dejar así por lo mientras, ya veremos cómo lo arreglamos. Muy bien, aquí ya tengo. Entonces, así que esté, que esté, que esté, que esté, que esté, y pintamos, 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 como si fuera el fin del mundo, ¡ah! Claro, no a puros rayos, no a puros rayos. La verdad, el color y este de marca texto se parecen mucho. Entonces, así va a ir quedando, 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 quedando. De raro cabello. Así que vaya quedando, quedando Ay, me estoy cansando